portafolio de intangibles para lo cual damos paso a Javier Rochoa jefe de marca de la línea de intangibles buenas tardes con todos un gusto conocerles y bueno que esta línea de intangibles pues es una nueva línea de negocio que tenemos para ustedes en la cual simplemente buscamos complementar todos los productos físicos que acabamos de ver con productos que nos ayuden básicamente a la protección del patrimonio de nuestros clientes la protección de la inversión que hacen nuestros clientes al comprar nuestras motos nuestras bicicletas y también ir un poco más allá porque no realizar o tener productos que se enfoquen también en el cuidado o la protección del motociclista como tal o inclusive ir un poco más allá diseñar productos también para la familia de los motociclistas un poco es lo que queremos hacer con la línea intangibles y ya lo vamos a conversar en la tarde un poco más a profundidad sin embargo es importante que ahora poderles hacer la presentación oficial un poco lo que compañeros adelantaron es nuestro dispositivo de rastreo gps que pues va a contar este servicio este beneficio ya con todas todas nuestras marcas de motocicletas es importante un poco considerar esta información ya que uno de los grandes riesgos de los cuales los clientes están expuestos día a día es al robo sabemos que tenemos aquí un poco de estadísticas sobre lo que sucedió en el año 2019 y 2020 frente a los robos en general siendo el robo de motos la tercera causa digamos de robo la modalidad de robo en el país vemos que en el 2020 se robaron 6.500 motos registradas o denunciadas de la fiscalía general del estado de las cuales el 31 por ciento se realizó una noche bajo la modalidad de asalto aunque es del asalto cliente nueve usted en su motocicleta y recibe una una amenaza o una agresión física de parte de las sociales y el 42 por ciento del robo se realiza mediante la modalidad de estruche que es el robo en el domicilio o en el lugar de estacionamiento de la motocicleta sin necesidad de que haya un tema violento directamente con el dueño de la motocicleta entonces con esta realidad del mercado con esta realidad de riesgo al cual nuestros clientes están expuestos teníamos nosotros que contar con un servicio cual ayude a minimizar este riesgo al máximo posible si es nuestro dispositivo gps personal e inteligente para motocicletas que cuya función es reportar el tiempo real la geolocalización de su unidad y la telemetría que hablaban los compañeros martín y juan falconi de gm en el cual vamos a poder estar conectados con la motocicleta y conocer la información de trayectos etcétera que vamos a ver a continuación como nos adelantamos desde los modelos 2022 de todas nuestras marcas van incluir ya con este dispositivo instalado para que los clientes cuenten con conectividad el rastreo gps telemetría que es toda esta información que van a tener sobre sus recorridos etcétera estar en comunidad porque va a poder ser todos los clientes que tengan este dispositivo y que armen grupos o paseos inclusive de club de las marcas que existen alrededor del país puedan estar conectados y saber la ubicación y la velocidad y todo donde donde se encuentran estas motocicletas del grupo y también nos va a permitir aquellos clientes que tienen varios motocicletas varias que se utilizan para trabajo el poder es obviamente el rastrear y ubicar en lo mismo una aplicación tecnológica van a poder tener la información de todos estos motocicletas y y lo que es post venta porque igual permitir hacer recordaciones a los clientes en función de su kilometraje de las garantías o los mantenimientos que tienen que realizar para mantener sus garantías de fabricación básicamente en robos lo que hace esto es la localización y neutralización de la motocicleta de forma inmediata el cliente va a tener disponible una aplicación móvil para instalar en su dispositivo móvil en cual va a poder bloquear el encendido de la motocicleta o bloquear el encendido en caso de seguridad no necesariamente en caso de un robo sino por seguridad si en cuestión de telematría como les explicaba vamos a poder revisar duración y distancia recorrida velocidad promedio, kilómetros recorridos, visualizar como tal un trayecto y también el control del nivel de la batería de hecho el dispositivo lo que va a hacer es también reportar a través de notificaciones a los celulares del cliente el nivel de batería o si es que la motocicleta fue modida manualmente digamos puede saltar esa alerta como les explicaba el tema de comunidad en la cual van a estar conectadas varias motocicletas entre amigos, compartir esa información y lo que les explicaba sobre la postventa en cual le vamos a hacer acuerdo al cliente cuando tengo que realizar un mantenimiento así se va a ver la aplicación móvil para cada marca este es un ejemplo de lo que vamos a hacer con IGN con Benelli que también ya lo vieron y las interfaces que van a tener el cliente de su aplicación y para ampliar esos beneficios del cliente para complementar mucho más este producto ustedes van a poder comercializar el plan call que lo que va a incluir es un botón de pánico asistido el dispositivo va a venir un botón de pánico físico instalado en la motocicleta más del botón de pánico que viene la aplicación y cuando un cliente contrata este plan call que necesita asistencia simplemente aplastando este botón de pánico va a poder recibir la llamada de la central de emergencia para poder consultar la situación de emergencia que esté y programarle la asistencia vial que vamos a ver en la siguiente lámina pues y darle ese servicio que el cliente necesita en el momento mismo de que haya una emergencia o un contratiempo estos son los beneficios que tendría la asistencia vial que vendría con este plan call y a través de este dispositivo van a poder pedir servicios de grúa en caso de accidentes, laverías, mecánicas también ambulancia de teléfono por accidente, auxilio vial, el cliente hizo perder las llaves de la moto donde se puede pedir la asistencia que le traiga los diarios de su casa se quedó sin batería, puede solicitar la recarga que vaya una persona y recargue la batería y va a tener toda una asesoría legal telefónica no solo para temas de tránsito, sino también para temas cotidianos no sé, contrataciones, temas laborales, etc. en cualquier ámbito legal va a poder hacer consultas también a través de esta asistencia sí, al final vamos a ir con las preguntas y cuáles son en términos general los beneficios para el distribuidor sí, obviamente es un diferenciador importante del mercado poder otorgar al cliente este dispositivo con todos los beneficios que trae y campañas de cross-selling que también es algo muy importante y muy novedoso porque conjuntamente con ustedes podemos hacer campañas de que les lleguen mensajes publicitarios a los clientes o de promociones para que se comercialicen otros productos complementarios que vimos antes con nuestros compañeros eso en resumen y cualquier pregunta al final o si no en la tarde vamos a estar también con nuestro stand de Intangible sí, yo les agradezco muchísimo su atención y proseguimos